Harta ya de luchar, harta de seguir buscando, harta de andar y andar, harta de caminar, me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más la intentaría encontrar. Y de pronto ayer, de pronto ayer, mis ojos se cegaron por el brillo de su piel, de pronto ayer, de pronto ayer, mi vida comenzó de nuevo al verme frente a él. Ese hombre es, ese hombre es el amor, ese hombre es, ese hombre es mi pasión, ese hombre es el que soñé toda mi vida, ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios, ese hombre está creado justo a mi medida, ese hombre es el amor y dueño de mi amor, a él me entregaré, por él viviré, su cuerpo entero será mi prisión, ese hombre es todo mi amor. Ese hombre es, ese hombre es el amor, ese hombre es, ese hombre es. Loca por su corazón, loca por atraparme, loca de atar por él, loca le perseguiré, me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más, su amor podré perder, de par en par, de par en par, las puertas de mi alma y de mi vida le abriré, de par en par, de par en par, la llave de mis noches y mis sueños le daré. Ese hombre es, ese hombre es el amor, ese hombre es, ese hombre es mi pasión, ese hombre es el que soñé toda mi vida, ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios, ese hombre está creado justo a mi medida, ese hombre es el amor, dueño de mi amor, a él me entregaré, por él viviré, su cuerpo entero será mi prisión, ese hombre es todo mi amor. Ese hombre es, 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 lo he encontrado yo, ese hombre es, 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 Gracias por ver el video.